Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en tu canal, Cubeando. Hoy vengo con otro unboxing patrocinado por la tienda Cube ZZ o Cubes. En este caso vamos a ver dos de los nuevos cubos de tope de gama de YJ de su línea MGC. El 4x4 y el 2x2 Elite. Dentro cabecera. Sí, como en anteriores ocasiones, en este caso es un unboxing mixto. Yo he pedido el 2x2 Elite porque tenía muchas ganas de probarlo para mi comparativa en curso de 2x2. Y Cube ZZ me ha patrocinado con este 4x4 que, bueno, pues le vendrá a hacer compañía al 5x5 y al 6x6 que os mostré el otro día. Con los que ya he hecho unas cuantas resoluciones, aunque aún no los he probado a fondo. Pero ya he hecho varias resoluciones con ellos y estoy muy contento, aunque vienen un poco flojos, sobre todo el 6x6. Y he tenido unas cuantas amenazas de pop y voy a tener que apretarlo un poquito. Pero van fantásticos. Estos son unos cubos que le pueden hacer la competencia a cualquier otro tope de gama de otras marcas, ya sea Moju, ya sea Kiji, ya sea, pues, Yusin. Vamos a empezar por el 4x4. Vamos a ver por dónde. Cortamos el plástico. Ahí, ya estaría. Vamos a apartar el 2x2 para tener un poco más de sitio. Y pues este 4x4 es también novedad. Ha salido muy muy recientemente. Porque el 5x5 y el 6x6 ya tenían un tiempo, pero el 4x4 prácticamente acaba de salir. Y tengo muchas ganas, muchas ganas de probarlo. Ahora mismo mi 4x4 principal es un Kiji Wukwe de 62 milímetros, el grande, magnetizado por Hukimods. Aunque también uso mucho un Moju Aosu GTS magnético, pero el versión 1. Y, bueno, pues quizá este pueda ser mi nuevo 4x4 principal. Bueno, la caja como las del 5x5 y el 6x6 vendrá aquí con muelles de repuesto, un destornillador, también imanes de repuesto y, pues, el consabido panfletillo. Vamos a ver si viene en inglés o solo en chino. Sí, viene también en inglés, muy bien por YJ. Está aprendiendo, en este sentido, yo creo, de las principales marcas. Y, pues, la verdad, aunque empezó con cubos más bien de gama budget, ahora mismo su línea MGC, ya os digo, que está a la altura de cualquier otro tope de gama. Ahora vamos a quitar el plastiquillo y vamos a sacar el 4x4. 4x4, que ahora mismo no sé si es de 60 milímetros o de 59, pero desde luego nada más cogerlo se siente en la mano más pequeño que mi Wukwe de 62. Y, bueno, pues, los colores son los que nos tiene ya acostumbrado en el resto de sus cubos de la línea MGC. Viene un poco pringosillo, pero tipo de plástico, así brillante. Y colores, pues, son los que ya conocemos. Así que vamos ya directos a primeros giros, que tenemos dos cubos que ver y luego, pues, ya sabéis, duran los vídeos mucho tiempo. Corte directo... ¡Caray! Corte directo... Se va a 33 grados aproximadamente. Obviamente a 45... No lo va a hacer, aunque ganas le dan, pero no lo quiero forzar. No sé a qué popé. No parece tan suelto como el 5x5 y el 6x6. Yo creo que las tensiones están bastante bien. Los imanes se sienten muy claramente en la capa externa. Y en la capa externa aún más, son aún más fuertes. Lo que siempre viene bien para que el cubo no se mueva en la fase de resolución 3x3. Y sobre todo para poder hacer unos capas M sin que se mueva en absoluto. Vamos a ver si intento hacer una permutación H. ¡Ups! A ver, que me he liado. Me estoy pasando. Me estoy pasando. Estoy haciendo overshooting de la capa M. También me está costando controlarlo porque está resbaladizo el lubricante que tiene por fuera. Vamos a ver. La verdad es que es bastante ligero de giro, al igual que sus hermanos mayores. Estaba teniendo otra vez también problemas de overshooting. Tengo que darle con muy, muy poca fuerza. Vamos a ver el corte inverso, que no lo habíamos visto hasta ahora. No llega a dos tercios de pieza. Media pieza. Media pieza. Sin problemas. Dos tercios. Ya no lo hace. Madre mía, mirad por ahí. El interior. Se separan las aristas internas. No lo llega a hacer. Bueno, yo creo que este lo vamos a mezclar. De momento no me causa tan buenas primeras sensaciones como el 5x5 y el 6x6. Lo veo como un poco más bloque, algo menos elástico que sus hermanos mayores. Pero, bueno, ya sabéis, esto tiene que probarse resolviendo. No voy a hacer una resolución completa ahora, pero, yo qué sé, vamos a hacer los centros y... Y poquita cosa más. Vamos a ver si empiezo por el amarillo, que me ha quedado mejor. Vamos a ver. Vamos, yo uso YAU. Así que primero... Uff. Sí, lo noto. No lo noto. Nada, nada de elástico. La primera impresión no está siendo todo lo buena que yo esperaba. Después de haber visto, ya os digo, a sus hermanos mayores. Ya casi vamos a poder acabar la solve. ¿Por qué no? Paridad. Yo la paridad de OLL no la sé hacer alternando US en un lado y en otro. Bueno, tengo que acostumbrarme a él, tengo que hacerle el breaking. Acostumbrado a esos cubos tan elásticos, sobre todo el 5x5, es que me encanta. Pues este lo noto un poco más bloque, un poco más compacto, más rígido, pero desde luego no es mal cubo, sobre todo me gusta el tamaño. Yo tiendo a preferir cubos más pequeños y comparado con el de 62 milímetros, este, que ya os digo, os dejaré por aquí si es de 59 o 60, os lo habré dejado ya. Bueno, pues sí que lo noto bastante más manejable, pero bueno, habrá que hacerle unas cuantas resoluciones. Lo vamos a dejar por aquí y vamos a por el 2x2, que casi, si me apuráis, ahora mismo es el que más interés me estaba causando. Sobre todo, yo creo que ya os lo comenté en algún unboxing previo, de otros 2x2, probablemente en el del Tengyun, que este tiene un sistema de magnetización diferente. Vamos a ver si consigo ahora. A lo habitual, lo habitual en los 2x2 magnéticos es magnetizar con dos imanes de polaridad cruzada, esquina con esquina, y este tiene magnetización en aristas internas y centros. Entonces, bueno, pues tiene que ser una sensación un poco diferente y tengo muchas ganas de comprobarlo. Bueno, aquí tenemos, pues, más imanes, más muelles y más panfletillo, que ya yo creo que ni lo voy a sacar. Misma presentación, muy cuidada, como os decía. Y vamos, vamos con el cubo. Este es la versión ya Elite, digamos, que sería tope de gama dentro de la sublínea MGC. Ahora mismo, de esta línea Elite, solamente existen el 3x3 y este nuevo 2x2. El 3x3 no lo tengo y he oído buenas cosas de él, pero sinceramente tengo demasiados 3x3 ya, así que no sé si acabará llegando a la colección. Pero el 2x2, pues, como os había dicho, todavía hacía muy poquito tiempo estaba con un 2x2 sin imanes. Vino el Kigi MS, me gustó mucho. Vino el Tengyun 2x2. Y ahora, pues, ¿por qué no? Se viene el MGC Elite. Mismos colores, como comentábamos antes, plástico brillante. Me gusta mucho. Y este sí que lo noto grandecito. No sé si lo pondrá la caja, pero yo creo que este sí que es de 51 milímetros. Un segundo, que voy a traer comparativas de tamaño. Vamos a ver, vamos a ver. Pues, el 4x4 debería ser de 60 milímetros, aunque este es el AOSU GTS, que es de 62 y no noto tanta diferencia. Sí que puede ser los 2 milímetros, pero bueno, por ahí se andará. En teoría son 60, pero quizás sean 60 y medio, una cosa así. Y vamos a comparar el 2x2, que aquí también se nota. Pero se nota, pues, prácticamente la misma diferencia que entre los 4x4, un milímetro. Que este sí que sabía que es de 51 y eso me gusta. Se nota en la mano. Este es el Dian Tengyun, que es de 50. Así que, vamos a dejar este otra vez por aquí. Y vamos ya con las primeras impresiones del MGC Elite 2x2. Ah, tiene una respuesta, tiene un rebote que se nota muchísimo en la mano. Me encanta. Obviamente, si me paso, pues, no retrocede, pero... Pero es como que vibra, te da un feedback el cubo muy notable. Se nota, porque a ver, yo entiendo, y esto ya es elucubración mía. Al estar los imanes más internos, obviamente tendrán que ser más potentes, porque, digamos, la palanca que hacen con respecto al centro de giro del cubo es menor. Entonces, entiendo que son unos imanes un poco más potentes para que la fuerza que podemos notar al girar sea la misma. Pero yo creo que eso hace que... Que eso, que la sensación de rebote y de vibración que nos da el cubo cuando los imanes están, digamos, autoajustando, pues es mucho mayor. También se nota diferente... Comentaba yo en el unboxing del Tengyun que se notan como unos pequeños clics intermedios por el hecho de llevar doble imán esquina con esquina. Aquí, como es un imán arista contra centro, no se nota eso para nada. El movimiento es perfectamente limpio hasta el siguiente clic. Y me gusta, me están gustando las sensaciones. Obviamente, todavía en dinámico no lo he probado. Vamos a ver, corte de esquinas. Pues a 45. Vamos a ver, incluso teniendo en cuenta que esta es la capa que arrastra el core. Vamos a ver en la capa que no arrastra. Pues ya lo veis. Incluso más allá de 45. Sin demasiado problema. En la capa que arrastra el core. Pues ahí ya no, pero 45 justos. Sin problema. Y un poquito menos. Sin nada de esfuerzo. Vamos a ver. Corte inverso. ¡Guau! Nada, nada, nada de esfuerzo. Hasta dos tercios de pieza. Un poquito más ya. Me imagino que casi va a cruzarse con... Efectivamente, habrá hecho el corte directo. Fenomenal, pues dos tercios de pieza y hace el corte sin esfuerzo ninguno. Bueno, pues venga. Me gusta el sonido que hace. Hace un sonido casi cerámico. La verdad es que es difícil de describir sin tenerlo en las manos. Pero además, sobre todo, se nota el tamaño. Y no solo porque tenga ese milímetro de más, sino porque es muy, muy recto. De líneas muy rectas. Nada redondeadas. Como recordaréis que me quejo del GAN 249. Y eso hace que se sienta aún más grande en la mano. Vamos a ver. Pues yo creo que podemos hacer... Bueno, bien, bien. Vamos a probar algún algoritmo. A ver cuál iba a hacer yo. Muy bien. Tiene mucha inercia el cubo. Fijaos que puedo hacer un 180 grados sin demasiado esfuerzo. Pues que aquí estoy apoyado con los antebrazos en la mesa y así es muy difícil tener fluidez en los algoritmos. Vamos a probar otro PBL. Me está encantando, me está encantando. ¿Qué GMS puede que tus breves días como main 2x2 estén contados? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? A estas alturas ya he hecho mi tirada de 500 sols con el Dayantengyun. Pero voy a esperar a comentaros los resultados, a hacer otras 500 con este y ya haré una comparativa entre los 3 cubos magnéticos nuevos y os comentaré cuál es mi nuevo main. Si sigue siendo el Key GMS, el Dayantengyun o el MGC Elite. Pero, la verdad, el tamaño importa en este caso. El tamaño importa. Vamos a hacer otra Solve. Es un poco ruidoso, pero ya os digo, es un ruido y una sensación como cerámico, como si no fuera plástico. Aunque aquí podéis ver la típica configuración de plástico interno en primary color con unas estrías también. Pero que está muy seco. Yo cuando le ponga lubricante a esto, pues no sé si va a volar. Porque ahora mismo ya veis... No, no, y por dentro tampoco noto lubricante. Y ya veis ahora mismo lo rápido que es. Una cosa curiosa es que en este caso las aristas no son huecas como en la mayoría de los otros 2x2, como podéis ver aquí. Aquí solamente tienen unas enervaduras que les dan, digamos, resistencia estructural, pero son huecas para tener el menor plástico posible. Aquí no son huecas y claro, es que tenemos que tener en cuenta que, y aquí lo podemos ver yo creo, se ve unas pequeñas manchitas oscuras, tanto en el centro como en la arista. No pueden ser huecas porque tienen que contener los imanes. Así que, bueno, pues también yo creo que esta superficie externa, bueno, externa, quiero decir, la superficie que está en contacto con las esquinas, pues al ser tan lisa yo creo que le da una suavidad de giro que está muy bien. Me está gustando el cubo. Así como otras, las primeras impresiones han sido más frías, más templadas, este me está gustando mucho. Bueno, me ha quedado una cara blanca un poco fácil, pero pues ya está. Ah, mira, vamos a poder predecir. No, no vamos a poder predecir. Vamos a tener o el skip, vamos a hacer la blanca, y eso va a hacer que estas dos se vengan aquí, esta viene aquí y se hace la amarilla. Así que voy a poder ver incluso la permutación que me va a quedar. Abajo me queda barra naranja aquí. Y arriba, estas dos no son opuestas, así que va a quedar una barra en algún sitio. Va a quedar barra verde, que además me va a quedar adelante, así que voy a ir directo de la primera cara al PBL de barra a barra. Ah, y me olvidaba de que tenía que hacer el ajuste de la última capa. Me he emocionado tanto con esa mezcla, ojalá que en un campeonato me tocara esa mezcla, madre mía. Pudiendo predecir OLL skip y PBL. Eso con Ortega es muy difícil poder hacer un one look, pero bueno, pues nunca se sabe. Desde luego, sería perfectamente legal. Me gusta, me gusta este cubo. Voy a hacer una tercera. Y ya lo dejamos. Bueno, otra que me ha quedado muy facilita. Me queda con barra roja delante. Y ahora, estos dos aquí y aquí me va a quedar... Vale. Bueno, de momento las impresiones son muy buenas. Pero, como siempre, el dictamen lo dan los tiempos. Le haré otras 500 solts y vendré pronto con la comparativa. Bueno, pues no quiero despedir el vídeo sin decir que muy, muy buen trabajo el que está haciendo YJ con su línea de cubos MGC. Casi siempre un poquito por debajo en precio a otros tope de gama, pero ahora mismo en rendimiento prácticamente a la altura. Aunque bien es cierto que este 2x2 ya de la gama Elite sí que está en precio prácticamente a la altura de otros como el WRM, etc. El único que ya es, digamos, más caro, que está en un listón por encima de todos, como suele ser habitual, es el GAN 251M. Que ese también, la verdad, me gustaría. Pero es que, como me compré todos los que salen al mercado, pues... Lo primero, que la economía lo aguanta. Y lo segundo, yo creo que os aburriría con tanto unboxing de cubos de velocidad. Bueno, ahora ya así me despido. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle like y, como siempre, suscribiros, dadle a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos y... ¡Nos oigo! Eso es. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!